Si es que la vez prefieres fascinamos Que las niggas presentan besos Si es que la vez prefieres es es mas es 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 No, no, no y En el año grande, en el año fiel, en el ángrión Perfect Mord, na-a-a, ya-a, ya-a Perfect Mord, na-a-a, ya-a Chau, 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 chau Eros con el mío, chau H pizza y sabe, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!